Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir un haul de pelucas que encuentran en el website de SHEIN. Por aquí les voy a estar dejando un código que ustedes lo ponen en el website y le pueden aparecer las pelucas. También les voy a dejar los links en la cajita de descripción. Específicamente todas estas pelucas las pedí para Halloween. Vamos a ver cuáles son las que me voy a poner. Tengo varios lugares a los que voy a ir y pues a mí me gusta disfrazarme, chicas. Aunque también son pelucas que puedes utilizar para cualquier otra actividad. Lo primero que les quiero mostrar es esto que ya me lo medí. Esto era lo que quería probarme porque no lo quería para Halloween. Esto en sí, para un día que quiera salir por ahí con un look diferente. Pueden ver que es un aro que viene con este copetito. He pensado en cortarme aquí y hacerme un copetito como este. Pero les voy a ser sincera, chicas. Una vez que me lo medí, me di cuenta que no. Que me sigue gustando mejor así como tengo mi cabello. Y esto está bueno para un de vez en cuando que quiera traer copete y ya. Chévere, buena calidad. Esto me gustó mucho. Lo próximo lo dejé en mi bolsita porque dije, mejor les muestro cómo llegan. Miren. Llegan así con esta bolsa. La peluca. Miren esto. Viene con... Este gorrito que te lo pones para que te recojas bien el pelo y luego te pongas la peluca. Esta es mi peluca verde. El pelo es pelo sintético pero lo puedes planchar. Siempre y cuando la temperatura no sea muy este... O sea, muy alta. Pero miren. Me encanta que arriba es en este color verdecito. Y abajo negro. Está bella, bella la peluca. Me encanta, me encanta, me encanta. Sí, yo espero que me quede bien. Y esta la quiero para ponérmela con el traje. Tengo una combinación ahí de hada. Y las alitas tienen como un toquecito verde. También tengo de hecho un vestido verde. Así que no sé. Vamos a ver. Esta viene con... Esta no viene chicas con gorrito. La verde sí. Pero esta no trajo gorrito. Ok. Miren. Esta es una combinación de pelo negro con las puntas en rojo. Miren. Esta también tiene el pelo largo. Vean qué bello. Esto para vacilar. Está perfecto. Y más por el precio. Yo estaba aquí en una de las tiendas de disfraces. Y oigan, las pelucas están... Y no es que sean de una... ¡Oh, wow! ¡Qué gran calidad! No, no, no. Así que en ese aspecto... Sí, yo les recomiendo mucho la página de Shein. Y miren. Esta viene con el copetito. Allí. Luego la peinas y te echas un poquito de spray y listo. Me encanta el color. Precioso, precioso. A mí siempre me ha gustado este color para mi cabello. Yo, de hecho, cuando tenía 17... 17, 18 años... Me había pintado el pelo exactamente de este color. Pero en ese entonces lo traía cortito. Lo traía cortito. Porque mantener este color costoso y mucho trabajo. Pero se ve tan, tan lindo. Ahí, miren. Esa la quiero para mí. Para mi traje de vampiro. Miren esta. Esta está cortita. Y me gusta esta... Esta combinación... De dos colores. Y oigan, este está de muy buena calidad. Se siente así la peluca. El pelo suavecito, eh. Digo, es pelo sintético. Pero se siente tan suavecito. Vean qué... Qué hermoso. Qué chévere. Y también está con copete. A ver. Y la última es esta. Oh, miren. Qué hermoso. Hermoso que se ve el color. Perfecto. Porque no es un color así como que pum en tu cara. Pero se nota... Uy, bello, bello. Y miren. Y esta es que yo tengo una camisa de este color. Ah. Wow. Esto sí que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo único que... Ay, tengo que peinarla porque vino así como... En este ladito. Está toda enredada. Pero bueno. Tengo que después peinar bien esa. Pero miren. No sé si les estoy mostrando. Miren. Qué larga. Y no sé si se nota. Miren ahí. ¿Sí ven que tiene un colorcito moradito? Es un tonito, ajá, morado, oscuro. Precioso. No es muy intenso. ¿Sí ven? Y este es un morado oscuro. Súper chévere. Acá está. Esta peluca está preciosa. Entonces con eso concluye este pequeño haul de pelucas. Espero que les haya gustado. Ya saben, los links van a estar en la cajita de descripción. Nos vemos en otro videito. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!